Después el gobierno de la ciudad pasa diciendo que la Cámpora está en las escuelas. Miren lo que son. Utilizan a los alumnos para ponerle la pechera del gobierno de la ciudad. Están haciendo política para alumnos de primaria. Acá pueden verlo, está muy bien claro. La publicidad que hace el gobierno de la ciudad con las escuelas públicas. Si la política no está presente por parte del gobierno de la ciudad, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Esto es utilizar a los alumnos para la política.